Buenas noches Panamá, sean todos bienvenidos a una edición más de Kevola Deporte, hoy es viernes y nosotros estamos felices y nuestros cuerpos lo saben y estamos contentos y yo voy a dar pase rápidamente a mis compañeros, ya sabemos Peluche que tú también estás contento Gracias, ya sabemos que me están haciendo las muecas detrás de la cámara, buenas noches Ali, buenas noches Santos, ¿cómo estás? Me tiene un sin guantes hoy Hoy casi vienen en vestido baño, ahí era frío, ahí está, ahí tienen los guantes Buenas noches amigos televidentes, buenas noches Lili Barca, mi hermano Santos Cano, ¿cómo estás? Sí, sí, ya veo que estás con un t-shirt del ciclón, no, besa el escudo del ciclón Este es mi equipo, este es el primer equipo del cual yo me hice fanático Por Marcelo Tinelli, seguramente Por Leandro Romagnoli Leandro Romagnoli, que fue campeón mundial sub-20 de esa gran camada con Leo Messi, su banda Sabiola Sando era Sabiola Sabiola De Alessandro De Andrés Nicolás de Alessandro Era un equipazo Colochini Que era el capitán de ese equipo, Fabrizio Colochini Oye, antes de entrar en materia, la verdad es que hoy se le dio el último adiós a una gran gloria deportiva de nuestro baloncesto, Adolfo Medri Que fue parte de ese equipo histórico, que fue al mundial de Colombia en el año 1982 Así que fuerza para su familia, se va un histórico del baloncesto y la familia del deporte Y esta disciplina en especial, hoy le dice el último adiós Ahora sí entramos en materia porque hay mucho, mucho de qué hablar o en qué bolas deportiva Sí señor, mientras se hace la panorámica respectiva No puede fallar, esa es indifensable Me siento como carne en palito ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Reciéndole hacer un pano a Santos y de espalda Ya 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 Pero no, de espalda Y ya, mira Mira este, mira este, el pantalón A ver A ver Ahora más, es más... Ahora, pues boludo Ahora es más argentino que el obelisco Por favor Pero fue parte de ese proceso de Pekker, cuando le fueron varias veces campeones mundial, pero me fui bien lejos. Tú dime, tú dime, tú dime. Me fui bien lejos. No, 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 emocionamos mucho. Si es tanto lo apoya, está ensalado. Oiga, ¿qué les parece si vamos entonces rápidamente a ver lo que tenemos en agenda hoy en Qué Bolas Deportes? Adelante. Hoy en Qué Bolas Deportes tenemos la visita del equipo campeón de LPB, los universitarios. Por otra parte, la boxeadora panameña Atheina Bailón se estrenó con victoria en el Campeonato del Mundo. Y mañana inician las semifinales de LPF y Panamá se mide a Honduras como parte de su preparación para el próximo proceso mundialista rumbo a Catar. En Noticias Internacionales hablaremos de las semifinales del Master Tennis y además conoceremos los galardonados de las ligas de la MLB. Todo esto y mucho más hoy viernes en Qué Bolas Deportes. Y arrancamos, señores. Sub-20 clasificó al Mundial con Triunfo de México. México entonces cumplió y su sello, y selló así, mejor dicho, su boleto para asistir a la Copa del Mundo de la categoría Polonia 2019. Luego de vencer por la mínima diferencia de 1-0 a El Salvador. Bueno, señores, México chocará ante nuestra Sub-20 el próximo lunes. Esto va a estar ardiente. Yo no me quiero perder nada. Y el último cotejo de la segunda ronda en busca de clasificar a la final del premundial de CONCACAF. A mí, mire, yo ya tengo calor. Oiga, Lili, usted iba a decir su Spanglish. Usted iba a decir que on fire. Yo la vi, yo la escuché. Oye, piérdete una. Pero es que no lo quería decir en inglés porque puede aquí me están reventando. ¿Por qué hablo en inglés y no español? Lili, me dicen que por ahí hay un viajecito para Varsovia para usted. Me cuenta. ¿Sí? El próximo año en el Mundial de Polonia. Seguimos, Lili. Oye, esto la verdad es que muy bien. Muy bien por nuestra selección Sub-20 que hizo el trabajo frente a El Salvador. El empate de hoy entre El Salvador y México. 1-0 ganó México. Ah, 1-0, perdón. Ah, ok, 1-0. Esto terminándole la clasificación a nuestro sexto Mundial Sub-20. Exactamente. Así que felicidades a Jorge de Ili Valdés. Esa es mayor presión, digo yo. O mayor exigencia. Felicidades a Ñato Palma, que está dentro de ese cuerpo técnico taurino. Seguimos, Lili Valdés. ¿Ah? Te digo de esta parte de la garganta. ¿Qué te pasa? ¿Pueden bajar el aire acondicionado, por favor, que me pico? Seguimos, Lili Vargas. Taurino dentro del cuerpo técnico de la sub-20. Vamos a cambiar de tema. ¿Les parece? Ajá. Gracias. Y Panamá se mide hoy a Honduras como parte de su preparación para el próximo proceso mundialista rumbo a Qatar. Donde espero que me manden a mí, por favor, la selección que sigue bajo el mando de Gares Tempelvisita a un equipo que ha dominado en los últimos tiempos. Panamá solo ha ganado un partido en lo que va del año y busca contra Honduras maquillar un poquito los resultados adversos que le han venido a David. El partido que hemos ganado no fue oficial. Bueno, pero lo que dice Lili no deja de ser cierto. Lo tanto. Bueno, pero todas estas cosas que pasan son buenas. No, yo no he dicho lo contrario, Lili. Es que viene más ácido que nunca. Ahora que viene de la Argentina, está insoportable, oiga. Pero esto, sí, 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 a Honduras, la última vez que Panamá perdió contra Honduras fue en el 2010, dos goles por uno, un partido amistoso allá en Honduras. Así que vamos a ver si hoy se mantiene esa hegemonía que tiene el equipo panameño sobre los hondureños. Ok. Y bueno, por otra parte, mañana inician las semifinales de LPF en el Romel Fernández, en una reacción de lo que ha sucedido la temporada pasada. Tauro, que clasificó venciendo Alianza 1-0 el pasado miércoles, se enfrenta al árabe, que clasificó segunda, la general, y tiene así el pavor, el factor descanso. ¿Qué más? Es que el feeling del pavor se lo dio a él. Bueno, está bien, porque el torneo pasado fue igual la semifinal, se abrió en el Romel Fernández. Igualita. Y se cerró allá en Colón, y Enrico Small le metió dos en tiempos extras allá en Colón. Así que, esto, no pasa nada, no veo nada distinto que pueda pasar esta temporada en esta semifinal. Estauro se mete en la final y vamos a ver contra las siete. Es que se pone, es que se pone. En otras notas, el domingo, el San Francisco recibe en Muguita Sánchez al líder de la general Costa del Este. Vamos a seguir hablando santo, Lili. Bueno, la va a casar. Los franciscanos vienen de eliminar a Plaza Amador el pasado miércoles, y el novato de LPF, pues, busca meterse en la final con el equipo Cenicienta. Costa del Este, ¿quién lo diría? La Cenicienta, el recién llegado. El recién llegado. Mira. Y se clasificó antes de la última fecha. Estaba tres fechas antes clasificado. Sí, señor, sí, señor. Perdió los últimos dos partidos de la ronda regular, pero ya estando clasificado. Es verdad, es verdad. Entonces, va a ser un lindo duelo. San Francisco tenía también ya varios años, desde el 2014, que no se metía en unas semifinales. Así que, esa llave va a estar muy buena. Que pase lo que Dios quiera, esa llave, porque se va a enfrentar al Tauro, ¿no? Mira esto. Oiga, para estar claro, se va a enfrentar en semifinales. El primero de la tabla general contra el quinto, es decir, Costa del Este contra San Francisco. Y se va a enfrentar el tercero, el segundo, que en este caso ahora ha unido contra el tercero, el Tauro Fútbol. Bien insoportable hoy. No, 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 es que, espérate. Donde el Tauro pierda. ¡Ay! ¡Ay! Mira, sí, ve. Vaya, se hace esa película a otro lado. Respecto de la cara. Mañana a las ocho de la noche. Vamos para allá. Vamos para el romer. Mañana a las ocho de la noche. ¡Volum! Me va a apagar, tú vas a ver. Hacete esa película a otro lado, Mina. ¿Te estás viendo, Ali? Es que él no se aguanta. Es que yo me imagino viéndolo por un huequito allá en la Argentina. Hablando así como si tuviera todos los años de la vida por allá. No. Ahí en los reportajes se le salía el... Ya, pasó el pase. Unos días y ya es argentino. Vamos a seguir con más informaciones. El futbolista panameño Luis Matador Tejada señaló que todavía no sabe si continuará en Sport Boys de Perú al finalizar la temporada con 37 años. Su futuro ahorita mismo es incierto. Matador Tejada y unas declaraciones en una radio de allá de Perú donde decía que no sabía si iba a renovar con el Sport Boys. Él le queda este año de contrato con el club peruano. Recordamos que el Juan Aurich se desmitió en las semifinales del ascenso en Perú. ¿Y lo quieren de vuelta? Y pareciera como que hay, pero él no está seguro si quiere ir a jugar ascenso o si ya se regresa a Panamá. Ya tiene 37 años. Sí, el Tauro podría ser, ¿no? Ojalá, mira, ojalá que termine su carrera en el Tauro. Veremos. Ali, ¿a ti te gusta? No, es que él es Taurino. Es Taurino, es Taurino. Los Taurinos son noticias. A ver, todas las noticias son relacionadas a él. No, 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 lo que pasa es que Luis Tejada es Taurino. Los Taurinos son noticias, Lili. Los Taurinos son noticias. Voy a cambiar de disciplina. Es más, ya voy a cambiar de disciplina. Vamos con boxeo. La boxeadora panameña Teina Bailon se estrenó con victoria en el Campeonato del Mundo que arrancó ayer en la ciudad de Nueva Delhi, en la India. Les comento que la panameña con los 69 kilogramos se impuso a los puntos por 3-2 a la ucraniana Yulia Stoico en su estreno de los Campeonatos del Mundo. Y la panameña se clasifica así para los octavos de final este domingo. Uy, tuvo reñido, ¿eh? 3-2 contra la ucraniana. Va, el domingo sí, ganó por los puntos. Sí, sí, sí. Va el domingo contra la local, la India, Loblina-Borgojaín. Muy bien, Santos. Muy bien. Vachisteiris. Felicidades. Felicidades turísticas. Recordamos que Teina Bailon fue campeona del Mundo en 2014. Cierto. Así es. Seguimos con más. Es verdad. Seguimos con más. El ex pelotero profesional panameño Julio Tulito Rangel ha sido designado coach de picheo del equipo grande de Rangers de Texas, donde milita Ariel Jurado para la temporada 2019. Con notición. Claro que sí. Informes señalan que Rangel impresionó al gerente John Daniels en las entrevistas para el cargo. Es histórico, como dice Santos, porque primera vez en la historia de un panameño será el entrenador, instructor o coach de picheo de un equipo grande en las grandes ligas. Lo más cercano a esto pudo haber sido Roberto Kelly de coach de tercera. De primera. Ni siquiera llegó a ser de tercera del campeonato de San Francisco. De primera. Así es. Ojo, esto también obedece a la ola de latinos que están teniendo buena actuación en los diferentes puestos, ¿verdad? De entrenadores en grandes ligas. Y yo no dudo que Roberto Kelly vuelva a las grandes ligas también. Está triunfando en México. Exactamente. Pero para mí va a volver más tarde que temprano, más temprano que tarde a las grandes ligas a entrenar o a ayudar o a lo que sea allá a trabajar en un equipo de béisbol. Lo importante es Julio Rangel también jugó pelota profesional y llegó hasta doblea con los Yankees de Nueva York. Jugó por siete años con la organización de Nueva York. Claro, se tomó su cafecito. Sí, bueno, siete años jugando béisbol allá. Bueno, muchachos, para cerrar este bloque informativo, quiero recordarles que este 17 y 18 de noviembre tiene que armar su equipo de seis para el segundo torneo de dodgeball o quemado en cero gravity. Podrá participar de las categorías infantil, juvenil y adulto. Así que ya sabe, Alí, inscríbase a su equipo en www.adulto.casi mayor. .cerogravity.com.pa. Se van a divertir un montón. Es una categoría sub-25 ahí. Obviamente usted no aplica en esa. Obviamente usted está averiguando para alguien más. Así que, y con esto vámonos a ver el personaje que he escogido hoy para el Cuántos ABC. Adelante, chau, directo. Hoy, en Cuántos ABC, este personaje es ex ciclista español, profesional entre el año 1984 y 1996. Fue ganador del Tour de Francia durante cinco años consecutivos. Además, campeón del mundo contrarreloj y poseedor del récord de la hora, entre otros premios en reconocimiento a su carrera deportiva. Según el Cycling Hall of Fame, está considerado uno de los mejores ciclistas de la historia. Él es... Y la respuesta se la tengo que regresar de la pausa comercial. Recuerde que usted puede seguirnos ya a través de nuestra red social. Mandarnos sus saludos para brindarlos al final del programa. Vamos a la primera pausa para cambio comercial. Usted no se mueva. Tenemos invitados a realizar mucha más información aquí, en Qué Bolas Deportes. Hoy, en Cuántos ABC... Este personaje es ex ciclista español, profesional entre el año 1984 y 1996. Fue ganador del Tour de Francia durante cinco años consecutivos. Además, campeón del mundo contrarreloj y poseedor del récord de la hora, entre otros premios en reconocimiento a su carrera deportiva. Según el Cycling Hall of Fame, está considerado uno de los mejores ciclistas de la historia. Él es... Miguel Indurahín Larrae. ¡De vuelta, amigos! Con Qué Bolas Deportes. Miguel Indurahín, le decían Robocop y también el extraterrestre. Llegó a registrar 30 pulsaciones por minutos en reposo. Se las dejo allí. ¡Oh! Sí, señor. Belén Catering, 100% panameños, con 10 años de experiencia en catering, te ofrece para tus fiestas de fin de año, graduaciones, bautizos y todo tipo de eventos, el mejor servicio de boquitas, almuerzos y banquetes corporativos. Contamos también con chef en casa y clases de cocina. Sí, señor. Llámanos al 203-2295. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba Belén Catering. Y estamos allí, ya, con los campeones actuales de la Liga Profesional de Baloncesto. Un aplauso, un aplauso para los manes que están aquí. Lo primero que tengo que decir es gracias por venir, porque a veces, tengo que decirlo públicamente, es difícil, es difícil. Sí, muchos divos en la Liga Profesional de Baloncesto. Y bueno, pero logramos tender a los campeones que le quitaron la hegemonía al equipo de Correcaminos de Colón. Gran rival, un gran equipo también de baloncesto. Bienvenidos, muchachos, y de verdad, gracias por estar aquí. Vamos de inicio a hablar de baloncesto. Yo quiero comenzar con la pregunta al gerente Gustavo Guay, porque aquí tenemos, ¿verdad?, al entrenador, José Negro Gómez, Gustavo Guay, el gerente del equipo, y Palacio, Odín Palacio. Gustavo, ¿cuándo y por qué se le da la oportunidad y la confianza a José Negro Gómez de tomar el timonel de este equipo? Usted comenzó la temporada pasada con Julio, luego vino el argentino Marcelo de Luzic, pero no lograron los objetivos. ¿Cuándo se toma esta decisión? Buenas noches, ante todo, gracias por la deferencia de invitarnos a este excelente programa, y siempre que tengamos la oportunidad, los universitarios van a estar presentes aquí. Y, bueno, el universitario, como filosofía tiene, apostar siempre, siempre al talento nacional, y de hecho, la Junta Directiva y las otras personas que conforman todo el grupo del equipo, decidieron este año poner en manos del equipo al señor José Gómez, un muchacho joven, muy apasionado por el deporte, practicó baloncesto durante muchos años, es totalmente entregado al baloncesto, no solamente en la categoría profesional, sino también en la categoría intermedia, en la categoría juvenil, y siempre hemos apostado en el talento nacional, que es la herramienta más importante para que nuestro deporte, el baloncesto, tan amado por muchos, pueda crecer. Ok, ahora vamos acá con el protagonista de esta pregunta, José Negro Gómez, bienvenido acá, que olas deporte, ¿cómo te toma la decisión de ser el entrenador que va a dirigir? Va a ser la cabeza de este equipo, conformado para ser campeón, porque no hay duda de que si hay un equipo que invirtió y trajo jugadores, era universitario. Bueno, ante todo, la honra y la gloria de ellos por la victoria. Allá, allá, que usted es el artista, mira la cama. Muchas gracias por la invitación ahí, de tu parte, de todos. Ante todo, también soy profesor de educación física y, como le llaman siempre, lo mío es el deporte, la cultura, la recreación. O sea, que a ti sí se te puede llamar profe. Correcto. Muy bien, muy bien. Exacto. No es ese poco de gente que es entrenador y ya es profe. Como dice Sato, cualquiera agarra un cronómetro y un pito y es profe. Correcto, sí, profesión, egresado de la Universidad Nacional. Excelente. Así que saluda a todos los colegas ahí, por la misma profesión. Bueno, sí, cuando se me llamó para el puesto, junto con Gustavo, un saludo también a Antonio Donito García, coach de gran calidad y amigo personal. Hicimos una gran fusión, empezamos a ver las opciones, las falencias que tenía el equipo, las necesidades que teníamos, virtudes y fortalezas. Y en base a eso fuimos trabajando, fuimos elaborando un equipo bien estructurado en todas las líneas, tanto defensiva como ofensiva. Teníamos una buena base de locales y, por ende, fuimos viendo la cantidad de refuerzos que podíamos ubicar. La prueba está que empezamos el torneo prácticamente a la mitad de la temporada, utilizamos el tercer refuerzo que era lo que nos permitía la liga, porque usamos jugadores en posiciones no habituales, como Michael Hicke, que le mandamos un saludo a Targentina. Y usamos jugadores en posiciones que no eran las ellos adecuadas, pero vinieron a hacer el esfuerzo, el sacrificio. Y como profesionales, esa fusión nos hizo sacar un equipo muy, muy ofensivo y a la vez defensivo. Con honestidad, José, es tu primera temporada al frente de un equipo en la Liga Profesional de Baloncesto, ¿verdad? Bueno, sí, en la Liga Profesional yo he estado presente en las cuatro ocasiones. La primera empecé como asistente de Los Caballos de Cocle, por cierta circunstancia salió en la segunda temporada, salió el director, me ofrecieron, lo tengo que decir aquí públicamente, me ofrecieron el puesto de director, pero por ética decidí no tomarlo, por ética decidí no tomarlo, preferirme con el cuerpo técnico, con todo el staff. Y al año siguiente nuevamente el equipo de Los Caballos me llamó junto con David Rosario, hicimos una gran fusión, llegamos a la final el año pasado con los correcaminos, lastimosamente no salió el resultado, pero pienso que teníamos ahí, teníamos ese toque y este año se me llama para tomar el reto y lo afronté con toda la responsabilidad que me caracteriza y ahí estuvo los resultados. Por eso es primera vez. ¿Cómo? ¿Cómo head coaching? Exacto. ¿Te llegó, te llegó a presionar o sentiste la presión por tener el trabuco de equipo, los jugadores que te puso la directiva, la gerencia de este equipo como entrenador? ¿Sentiste la presión de ser campeón? Bueno, realmente yo no lo puedo llamar trabuco, yo lo puedo llamar un equipo bien estructurado, un equipo bien estructurado porque dicen por ahí que tú puedes tener un Ferrari, pero si el Ferrari tiene tres novedas y el A tiene cuatro, ¿quién llega más lejos? Es cierto. Entonces, como te dije, hicimos un sacrificio grande usando jugadores en posiciones no habituales y fuimos elaborando, estructurando el equipo, el equipo fue desarrollando y el compromiso que tuve con cada uno de los jugadores que llegaron fue el siguiente. ¿Qué vienen ellos a aportar al equipo? No, ¿qué el equipo va a aportar por ellos? Si tienes esa filosofía de trabajo, podías entrar al equipo. Entonces, cada uno de los jugadores, saludo a Gary Forbes, saludo a Anel Alexis, que casualmente Anel Alexis estaba en una plantilla que empezó conmigo en los caballos, pero conversé con él unos meses antes y le dije, asuma el reto, tengo mucha confianza en ti y la prueba está que cumplió, vino conmigo y dio sus beneficios en la final. Claro que si vamos ahora con uno de los jugadores campeones, Odín Palacio, ¿es tu primer campeonato? Sí, es mi primer campeonato. ¿Cómo te sientes pertenecer a este equipo? Me siento como un campeón. No, si yo te vi saltando allá en la arena de Roberto Durán. Sí, sí, sí. Es el artista también, el artista del jingle, sí, correcto. Está viendo Lili Vargas, polipacético el muchacho. Yo te vi viendo. ¿Apostaron también a él por eso? Oye, ¿eh? Escuchame, yo quiero escuchar. O sea, es que tú eres rapeador también. ¿Y qué te gusta más, rapear o el baloncesto? O sea, que el baloncesto es mi primer amor. ¿Ah, sí? Es mi primera pasión. ¿Ah, es poliamoroso? Sí. Está viendo la cosa, José. No me metas al hombre en problemas. Está viendo la cosa, José. Alí, me vas a meter al hombre en problemas. Me va a meter amor, eso es algo así. Reparte amor por todo el mundo. Así es la cosa. Tienes un gran corazón. Oye, te vas a hipertrofiar. Vas a buscar problemas al pobre hombre, ¿oíste? Oye, cuéntanos, cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cuánto tiempo ya, cuántas temporadas tienes en la liga? Esta fue mi primera temporada. Sí, esta fue mi primera temporada. Yo siempre tuve pendiente al baloncesto de panameño, al crecimiento. Allá, allá, que usted es rapeador y tiene que saber que tiene que mirar la cámara. Exacto, exacto. Eso, bueno. Siempre tuve pendiente a la liga desde que empezó, desde donde estaba en Filadelfia. Al principio no estaba, tú sabes, no me había entrado por venir a Panamá y ser parte de algún equipo. Pero esta última temporada me sentí físicamente bien y ready para hacer mi regreso a Panamá. Ah, ¿tú resides en Filadelfia entonces? Sí, yo vivo en Filadelfia. Entonces... Ya sabes, rapea en inglés y en español. Pero ahora, ¿ya te quedas en Panamá o tú regresas a Filadelfia? No, voy de regreso la próxima semana. Ok. Es que la rumba sigue con el campeonato. Jodín, ¿cómo se manejó la presión el haber llegado a la final contra el equipo que había ganado todos los torneos anteriores? ¿Cómo fue esa previa antes del partido? ¿Hubo presión o a lo que Dios quiera? Ustedes entraron a lo que Dios quiera a la calle. No, no se sintió presión. Se sintió mucha fe. Se sintió mucha fe. Se sintió un equipo unido. Tuvimos la motivación de nuestro director negro. Que más que un director es un motivador. Sí, es un motivador. Él trae la energía de esa de que, tú sabes, vamos para encima. Los pompea, los pompea mentalmente. Y tú sabes, él se sentó en el medio del camerino y miró a cada uno en los ojos y no. Y él no pasó esa energía. Nosotros nos sentimos, yo personalmente me sentí, ¿cómo puedo decir? Motivado. Más fuerte. Inspirado. Inspirado, pero como estoy en el lugar indicado. Ok. Una pregunta, una pregunta, Odín. Háblame tú, ¿cómo tú ves el baloncesto en Panamá ahora que te viniste de Filadelfia y que estás jugando en otro lado donde no pensaste en estar? Sí. ¿Cómo tú ves el baloncesto ahorita mismo según tu experiencia? Bueno, según mi experiencia, comparado a cuando yo jugué en Panamá, en la cual fueron casi 18 años, ha evolucionado. ¿Cuántos años tienes ahorita, Odín? Tengo 34. Ok. Y ha evolucionado porque ahora se están trayendo más extranjeros, los extranjeros, tú sabes, están trayendo su basquetbol de afuera. Brindan conocimientos a los locales. Exactamente. Y tú sabes, y se está transformando más que basquetbol, se está transformando en el estilo, en el, tú sabes, y el inglés. El flashy time. Sí, y el puertorriqueño y el dominicano. Bueno, entonces todo eso está ayudando al baloncesto panameño evolucionar. ¿Cómo se hacen los contactos para traer a Odín Palacio? ¿Quién lo refiere? ¿Quién dice? Y ven acá, este es más espanameño, este es Filadelfia, va a jugar a baloncesto, puede venir a jugar acá. Sí. ¿Cómo se hace? Bueno, mi situación fue un poquito diferente. Ah, ok. Yo empecé con los caballos de Cocle, saludo a los caballos de Cocle, aprecio la oportunidad que me dieron, pero tú sabes, a través de, tú sabes, al final del día fue un, hubo un cambio de... Eso pasa, cambio de aires. Un cambio de aires, tú sabes, lo entendí y después, tú sabes, comuniqué, yo personalmente como conozco a Negro y comuniqué a varias gente que conozco, incluyendo a Negro, y tú sabes, le conté mi situación y Negro me recibió con manos abiertas. O sea, entonces, Negro te robó de los caballos de Cocle. No, 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 él no me robó. Él nunca te hizo ese término, Santos Cano, por favor. No, eso fue... Sato está preguntando, Sato está preguntando. Sato está preguntando. ¿Qué parte del cambio de aires me tenés? Eso fue una pregunta. Eso no fue un robo. El cambio de aires, Santos Cano. Realmente él fue liberado por los caballos de Cocle. Ah, ok. Un release, un release. Un release, como conocimos... La gente libre. Un release, como usted dijo, me comuniqué con Gustavo Guay, le dije, ya tengo a este muchacho, que lo conozco muy bien desde hace muchos años. Vamos a darle la oportunidad. Tengo la plantilla llena, pero en ese momento tenía dos jugadores que se me iban para los juveniles, Justin Quintero y Enrique Solís, que son parte de la formación del equipo universitario. Se iban para una prueba académica y de baloncesto en México. Entonces, vamos a tenerlo por un mes ahí trabajando con el equipo, vaya a ponerse la jugada. Y a la medida que yo vea la movilidad de él, si está en acorde con el ritmo de juego, vamos a darle esa oportunidad. O sea, esperó, esperó su momento. Y la prueba está que después que se fueron, los muchachos entró a la plantilla y más nunca fue a la reserva. Mira. Oye, quiero hacerle una pregunta acá al directivo, al gerente. LPB, próxima temporada, ¿cuándo? ¿Hay más equipos? ¿Se va a abrir más? ¿Vienen nuevas reglas? ¿Qué pasa? Bueno, esperemos que la temporada inicie lo más pronto posible. ¿No tienen fecha todavía? Sí, tienen más o menos una fecha establecida que puede ser entre marzo, si no, ya sería en agosto. Y retomando el tema que tú mencionas de cómo hacemos los contactos, es muy importante que para poder obtener este tipo de objetivos y llegar a la final, este trabajo empieza desde antes, desde antes de la temporada. Los universitarios, con la junta directiva, con agentes internacionales, nos reunimos y de acuerdo a las especificaciones que necesita el coach en su momento, entonces decidimos traer jugadores específicos para posiciones determinadas. Ejemplo, si necesitamos un uno, si necesitamos un shooting guard. Es un trabajo arduo que empieza desde la junta directiva, probando todos los movimientos, comunicándonos siempre con el director, con Tonito, que es un jugador que está aportando mucho al equipo con toda su experiencia y así poco a poco fuimos captando los jugadores que nosotros creíamos necesitaban y iban a cubrir las necesidades del director. Es importante también felicitar la excelente organización que tuvo la LPB y que año tras año yo creo que ustedes son testigos que la liga va mejorando, va subiendo de nivel y es una liga que lo que queremos es que venga para quedarse y es lo que está demostrando año tras año, mejorando tanto en todo, administrativamente, en la organización y con la calidad de jugadores que están trayendo. Ok, vamos al cambio comercial, pero los comprometo a que se queden aquí para el próximo bloque, vamos a seguir hablando. Selección Nacional, del cual tú también formas parte del cuerpo técnico. Vamos al cambio comercial, de vuelta más acá en Que Bolas Deportes. De vuelta amigos con más de Que Bolas Deportes seguimos conversando del baloncesto panameño que sigue, que sigue creciendo, sigue esa llama nuevamente tomando calor. Oiga, José Negro Gómez, usted forma parte del cuerpo técnico de la selección nacional que comanda, Manuel Luceín, el español, ya está entrenando de la selección Panamá, está entre la vida o la muerte con los dos próximos encuentros, ¿verdad? Está contra México y Puerto Rico aquí en Panamá. ¿Cómo ve las cosas, José Negro Gómez? Bueno, sí, un poco, se han puesto un poco difícil las ventanas, ¿no? En estos partidos, hubo partidos que debimos haber sacado los resultados, pero no se dieron por ciertos inconvenientes. Ya la selección está, los jugadores que están aquí locales, están trabajando con el preparador físico, con miras a esta ventana que viene, que son los partidos contra México y contra Puerto Rico. Para la próxima semana ya deben estar llegando algunos de los otros jugadores legionarios y los que están en sus clubes posteriormente. Estamos trabajando ya fuerte, todavía con una leve esperanza, los números todavía nos acompañan, dependemos de nosotros mismos, está bastante difícil, pero podemos sacar los resultados, que es lo importante. 29 de noviembre y 2 de diciembre son los partidos. Panamá tiene que ganar o ganar José Gómez. ¿Se podrá hacer el trabajo aquí en Panamá, en la Arena, Roberto Urán, contando con el apoyo del público? Bueno, pienso que es parte de esto de la liga profesional, ¿no? Ver el gimnasio lleno a un 80%, las fanaticadas volcándose a los partidos, obviamente apoyar fuerte a la selección. Tenemos, como veis, matemáticamente estamos todavía con miras a clasificar, dependemos de nosotros mismos, partidos van a ser bastante difíciles, pero tenemos todo para sacar el resultado. Te voy a hacer una pregunta que muchos entrenadores le temen. ¿Este proceso sería un fracaso si Panamá no clasifica al Mundial del próximo año en China? Tenemos que recordar que el balonceto panameño tuvo casi unos 10 años de acefalía. Se perdieron muchos procesos. La prueba está que a nivel del Caribe, Puerto Rico, Dominicana y todo lo demás, siguieron su trabajo. Jugadores que siguieron el proceso de sus 12, sus 15, sus 17, hasta llegar al Mundial, sus 19, que ahora están dando los frutos en selecciones mayores. Entonces estamos haciendo un retroceso a eso, hemos venido acortando las distancias nuevamente y tratando, tratando en estos pocos años que han pasado, de devolverle a Panamá el sitial que siempre ha tenido el baloncesto del Caribe y a nivel de América. Muchas gracias, José. Bienvenido siempre a su casa, Gustavo Guay. Y ahora el rapeador. Pero espera, yo quiero que me cantes a capella. Si tú eres rapeador, tú lo puedes hacer sin música. Entonces tú me lo tienes aquí. Yo te reto que me lo cante aquí. Ya tienes el micrófono. Tres, dos, uno. Tira tu lírica. Tira mi lírica. La de los universitados. La que te hubiera. Tira tu lírica que la cámara es tuya. Mira, no, ahora, ahora que como nos encontramos en el, oh, aquí llegó la voz, hey, aquí llegó la voz con el flow y el talento Y vino sin miedo porque del gueto yo vengo pa' encima completo y no me detengo Me lo paso a todo porque están moviendo lento A la voz no lo intimidan, a la voz no lo impresionan, a la voz ellos envidian, a la voz ellos emocionan, a la voz ellos admiran, a la voz ellos mencionan Ser como la voz es como ellos se ilusionan Me estoy estrechando en diferentes estados, gente preguntando quién es ella acá rapeando Suena como un dios que a la tierra ha retornado, algo maravilloso que nadie no había dado ULV Los males rapea y los males we are back y los males son campeones, hombre Respect a los males de la U, loco, la votaron Seguimos con Lili Vargas, qué olas deporte Antes de irme, antes de irme, una pregunta más, señor director, un segundito al director Señor director, le grito, cuénteme, cuántos años, cuánto tiempo tiene la liga universitaria Bueno, la franquicia como universitario tiene dos años, este es su segundo año después del cambio de nombre que hubo Una reestructuración total y bueno, en dos años ya un campeonato Es que eso le iba a decir, son relativamente unos bebés y han logrado mucho ¿Cuál ha sido el factor diferencial? Pues ya tenemos equipos contradictores que han tratado, han tratado, han hecho cambio y todo Y no lo logran y ustedes ya en dos años son campeones Bueno, pienso que está en el trabajo en equipo El trabajo de cada uno de los propietarios de la junta directiva, de Gustavo como gerente De mi persona, de Antonio García como jugadores, como dirigentes Conocemos la idiosincrasia de los jugadores, conocemos la falencia de los jugadores Y pienso que hicimos una fusión muy muy importante, recuerdo hace tres meses atrás, como lo puse en mi cuenta de Instagram Truth and Process, confía en el proceso Porque nos sentamos una noche, Gustavo, mi persona y Toñito A hacer un desglose de los jugadores, que jugadores nos podían ayudar, que jugadores no Independientemente de que algunos tuvieran más nivel de otros, este sí, este sí, este no Y creo que la fusión... ¿Cuántos se robaron hoy? No, hoy vino y después vino y después vino y después... Entonces vino como bono, pero creo que el conocer bastante la liga Todos tuvimos los cuatro años durante la liga, así que conocíamos muy bien el sentido de cada uno de los equipos Y creo que esa fusión fue importante y sacamos el triunfo, gracias a Dios Vamos al cambio comercial, de vuelta, gracias por venir de nuevo muchachos Más aquí en Que Bolas Deportes Estamos de regreso con Maxi, Marta y Vic cuenta con un salón de eventos para tus fiestas de fin de año Con la mención de platillo de Malta y Vic recibirás, presta atención, un descuento al hacer tu presupuesto Haz tu reserva ya al 385-7417 O al 6566-6103 Malta y Vic Y bueno señores, hoy tenemos invitados, tenemos a Amael Candanedo, el nuevo chef de Alí Espero que has traído algo de comer De Alí o de ají Si no te voy a poner el pie ¿De Alí o de ají? ¿Te estás contratando? ¿Te estoy contratando? ¿Qué? Mi hermano, bienvenido acá Gracias Alí, gracias a todos Santoscano hoy vino Queremos comida, habla Santoscano hoy vino más letal que nunca, así que vivo Sí, sí, aquí no se han robado nada ¿Qué tal, Alexi? Entonces cuéntanos Bueno, la verdad, estoy muy bien, estoy contento ¿Estás vivo? Sorry, Vano, tú eres mi hermano Elji, santo Elji, buenísimo El nuevo chef de ají Un abrazo Amael, Amael, cuéntanos Muy bien, muy bien, contento, la verdad, de formar parte de la familia Next Y dando mis primeros pasos en esto de la televisión Y tratando de ir poco a poco agarrando la sazón de esto Hasta ahora creo que me ha ido muy bien ¿Trajiste comida? Bueno, fue un fallo de mi parte Lo admito Señora directora No, no es culpa de ella Aquí nadie puede venir con las manos vacías Lili, no fue así Es más, quiero que sepa que a los universitarios le van a cobrar una gorra Eso es Y el jacket Para el equipo, y el jacket Y el jacket Así que no, no No cambié el tema, no cambié el tema ¿Dónde está la comida, maestro? Yo había hecho hoy un meatloaf de tamaño familiar Pero había hambre hoy en el... Ah, tras eso nos restriegas Te cocinaste y no trajiste para nosotros Pero Alí, mira Tú eres un descarado, hermano No, hombre, lo que te estoy diciendo es que había una hambruna hoy especial No, pero espérate Vamos a hacer algo Como yo soy una mujer que resuelve rapidito Y nosotros estamos aquí casi todos los días Lo va a comprometer El lunes El lunes, el lunes usted viene a esta hora Y nos trae algo especial para este set Solamente para la gente que vuelve a portar ¿Te parece? Y así te reivindica El lunes tenemos una deliciosa sopa de tortilla Así es la cosa Sopa de tortilla Así que... Exactamente Y si no trae nada el lunes El seguridad El seguridad Yo creo que el último que da tiempo a las nueve de la mañana Yo creo que te estoy diciendo Es hostil Así es la cosa Dicen hasta mañana Se vuelve el... Tú te dudas Cuando dices hasta mañana Comienzan los juegos del hambre Exactamente Empiezan a salir arco, flecha, espada Oye, ¿cuánto tiempo ya tienes? Tres semanas La segunda semana Sí, la verdad Excelente Amal, estás comenzando en la televisión Pero ¿cuántos años tienes de ser un experto en la cocina? Bueno, ya tengo alrededor de 20, 18 O menos La verdad, perdí la cuenta ¿Y cuál es tu especialidad? Hacer comida rica, la verdad ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no, no! Rodito con tuna no es fácil La gente piensa que es fácil No, yo no dije que fuera fácil Sino que lo hago rico Sí, porque abrir la lata de tuna Por favor Sin abridor de lata es complicado No, eso tiene su estilo No, la verdad Manejo todo lo que es base de la cocina A nivel industrial también De restaurante Pero mi pasión última ha sido el pan y el café Y es en lo que me he especializado En panadería artesanal Y por último, pues el barismo O lo que es el estudio del café Del verdadero café El barismo no es fácil Yo he intentado Yo soy buena tomadora de café Y es bien complicado Sí, sí, sí ¿A quién de esto? Es más Ahora es barismo Cafetera Yo me voy a comer Yo tengo ¿Qué café tomas, Lili? A ver Yo tengo Lili, dime, por favor ¿Qué café tomas? El café que me traigan me lo tomo No, no, no A mí me encanta el café Eso es lo que estamos hablando Eso es set Eso es set No Yo soy adicta al café Punto Yo no voy a Ni siquiera voy a mencionar una marca ¿Hasta qué? No, no Pero Yo me comprometo compañeros A traer el lunes Mi chaqueta que dice Que yo quiero café Ok Para funcionar Eso yo me despierto en la mañana Con una taza de café religiosa Porque si no yo tiro vaca Ok Ok Amael, ¿cómo se da tu llegada ahí? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo quedaste ahí? Bueno, digamos que Mi hermano, mi amigo El señor Sitón Pues Emprendió unos nuevos proyectos Ok Y tenía que seguir En su carrera culinaria ¿Verdad? Y me convocó Para Para sustituirlo ¿No? El mismo fue el que te recomendó Sí, como no Como no No, no, no O sea, no fue que viniste como box pony Con serruche No, no, no Para nada En absoluto En absoluto En absoluto Ahora con láser Ahora con láser Mi colega y amigo confió en que Podría reemplazarlo Dejó una barda muy elevada Y toca llegar a ella Amael Yo sé que estás en un trabajo Bastante difícil Porque estás rodeado de mujeres ¿Y qué? ¡Háblame! ¿Y qué mujeres? ¿Y qué mujeres? ¿Y qué mujeres? Entonces Explícale a los amigos televidentes ¿Cómo te sentiste Todo tu primer día en el set? ¿Cómo cocinas? Con estas mujeres O sea Es imposible que te concentres Voy a serte honesto Tuve una práctica de 15 días De unas vacaciones de Chef Alexis En donde Pues eso fue como el preámbulo Y que Te fui adaptando Me fui adaptando Un año después de esto Pues que me llama el canal Y ofreciéndome la oportunidad Ya yo más o menos sabía A lo que venía ¿No? Pero créeme que todos los días Todos los días me sorprenden Con algo nuevo Y es divertido La verdad Oiga Felicidades Bienvenido Muchas gracias Muchas gracias tanto Gracias La puerta está abierta aquí siempre Gracias Ya saben Si tú no dicen A las nueve Próximamente Tenés un extendido horario De una hora más Ok Vamos contigo Lili Gracias Y espero mi sopa de tortilla mañana Arrancamos con material informativo Iniciamos con los galardones Por el béisbol de las grandes ligas El premio al jugador más valioso De la liga americana Fue para el jardinero De los actuales campeones De la serie mundial Medias rojas de Boston Mugi Bet Merecido Merecido premio Para el campeón bate De la liga americana Seguimos con más En la liga nacional El galardonado Es el también patrullero De los cerveceros de Milwaukee Christian Yelich Que también fue el campeón bate En la liga nacional Cosa curiosa Y seguimos con los ganadores En el premio John de la liga americana Es Blake Snell Si de Tampa Bay Segunda vez que un jugador de Tampa Se lleva el premio Cy Young En la liga americana Otra de las categorías Es manager del año Y en la liga americana De galardonado Es Bob Melvin De Oakland Si de los atléticos De Oakland Tercera vez Tercera vez que se lleva Este galardon Bob Melvin En la liga nacional El ganador De manager del año Es Brian Snitter De Atlanta Si casualmente Ahí estaba Johan Camargo Quien lo dirige En los bravos Y en la liga nacional El ganador es Jacob Degrom De los New York Mets Exactamente Se gana el Cy Young En la liga nacional R.A.D. Que fue el último Mets Que se ganó Este galardon En la liga nacional Y para culminar La categoría De novato del año En la liga americana Es para Shohei Otani De Los Ángeles El fenómeno Que lo hizo como lanzador También como jardinero Japonés Que se sometió A una tomillón Y vamos a ver Si juega La próxima temporada En la liga nacional Para el galardonado Es Ronald Acuña De Junior Atlanta El venezolano Fuera de serie Este muchacho Muy joven Compañero también De equipo De Johan Camargo Merecido el premio Claro que si Bueno muchachos Adivinen No hay tiempo para más Así que rapidito Rapidito Le vamos a desear Un excelente fin de semana Muchísimas gracias A Mael Y a todos los televidentes Ya menos de ellos Exacto Que son fieles seguidores De que ola Porta cualquiera Salmo a un tío Nos vemos Se mueren los tíos Toda la semana Se mueren los tíos Chao Chao Un extraordinario Fin de semana Lo queremos